Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy nos encontramos en el hermoso pueblo mágico de Chiapas de Corzo, aquí en mi bello estado de Chiapas, porque enero es el marco de la fiesta grande aquí en Chiapas, es la fiesta más emblemática de todo el estado, y el día de hoy vamos a hacer presencia del combate naval que se celebra en las hermosas aguas del río Grijalva, en el hermoso y emblemático Cañón del Sumidero. Así que acompáñenme en esta nueva aventura, vamos a tomar pozolito, vamos a ir a comernos un coche torneado y vamos a disfrutar de toda esta gran fiesta. ¡Vámonos! Mis amores, nos encontramos al lado del árbol más emblemático de todo Chiapas de Corzo, la pochota. Se cuenta que anteriormente todos los comerciantes de esta ciudad venían a poner a todas sus artesanías, todos sus productos a la sombra de esta gran ceiba americana, y realmente que es un árbol milenario y muy emblemático para todas las personas aquí en Chiapas, porque todo lo que hoy conocemos como Chiapas de Corzo fue fundada alrededor de este emblemático, majestuoso y hermoso árbol de ceiba, la pochota. Bueno, llegó el momento de comer, ahorita vamos a probar dos platillos muy tradicionales en Chiapas de Corzo, que es el cochito horneado y la pepita con tazajo. Entonces vamos a ver qué tal está. Huele súper rico, aquí también tenemos nuestro chile encurtido, el chile blanco, pues obviamente nuestros limoncitos y nuestras tortillitas. Así de que voy a tratar de hacerme un tajito, un taquito. A ver cómo está. Voy a echarle un chilito, a ver si no está muy picoso. Está muy rico, el cerdo está muy suave, el caldito está delicioso, y creo que el chilito blanco le da la combinación perfecta. Ahora vamos a probar la pepita con tazajo, es como un mole hecho con pepitas de calabaza y pues su tazajo. Vamos a hacernos otro taquito. Es un pedazo grande de carne, vamos a probarlo así. Aprovechito. Está bien rico. La carne está súper suavecita, muy condimentada, y lo que es como el mole de pepita, se siente bastante el sabor de la calabaza. La verdad que sí vale mucho la pena. Probechito. No, no. Bueno mis amores y seguimos aquí de fiesta en Chiapas de Corzo La festividad de la gran fiesta de Chiapas de Corzo empieza el 8 de enero y termina el 23 de este mismo mes Y engloba diferentes festividades de diferentes santos San Sebastián, San Antonio de Abad y el Señor de Esquipulas Chiapas de Corzo fue la primera ciudad fundada por los españoles en 1528 Y aquí nos encontramos con mi amigo Don Zeferino Que él es un marimbista arreglista nacido aquí en Chiapas de Corzo Que llevó este gran y majestuoso instrumento a toda la república Así que sigamos disfrutando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Vamos subiendo al campanario de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Chiapas de Corzo Con mucho cuidado Bueno estamos llegando a la punta, a la cumbre del templo de Santo Domingo de Guzmán Que es el campanario aquí en Chiapas de Corzo Tenemos una vista hermosa de toda la ciudad Me cansaron estas escaleras Pero se puede ver el río Grijalva ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amores, vinimos aquí al templo de Santo Domingo de Guzmán Y subimos hasta este hermoso campanario Que este templo es rodeado por el antiguo ex convento de Los Patios Y estando desde acá se siente un viento súper delicioso Y tenemos una vista panorámica de toda la hermosa ciudad de Chiapas de Corzo ¡Gracias! 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 Bueno mis amores les voy a decir bye bye por el día de hoy Posteriormente vamos a poner unos videitos De la representación del combate naval Que va a ser en el río Grijalva En el majestuoso Cañón del Sumidero Vamos a seguir aquí de fiesta En el hermoso Chiapa de Corzo Vamos a seguir bailando Con nuestros parachicos, con nuestras chapanecas Seguimos disfrutando y les mando muchos besitos Por favor, no se olviden de comentar Dale like a este video y compartir Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!